¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy voy a grabar a mi primo jugando a Wi-Fi. ¡Hola gente! ¿Cómo me gustan? ¿Me reconocen? Oye, pues mi primo es mi hijo y pues vamos a jugar a Wi-Fi. Bueno, comienza grabando. Eh, no he hecho ni uno. Esperemos que le vaya bien porque nunca le va bien en estos juegos. ¡Ay sí! ¡Gracias! ¡B erzählas grabando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno gente Ahora pierdes Ahora pierdes seguidores En serio Ahora pierdes como 14 Porque eres muy mala Bueno en serio ya Juga Juga en serio Si yo le sigo apretando Y me sale Llora Ponele aquí Ahora si Solo acepte acá Ay no Llora Ahí este Se fue muy bien Ahora si tienes que ir a tu puerta A tu puerta Ponerle agüita aquí Y pues por agüita Yo primero voy a empezar por agua Y luego voy a empezar por agua Ve Estoy preparado ¿Cuáles son las fechas de agua? ¿Por qué se sonido? No es que estos sonidos Oye ¿Cuáles son las fechas de agua? ¡Se robró bien! ¡Chari! Se graba la computadora Bueno, dale Yo con eso ya gané Sí, ya ganaste Ahora ve a tu puerta Ve a tu puerta Está diciendo Ve a tu Ganó Ganó, pero ahora tú me tienes Ayudar con las letras Yo no puedo ¡Listo! Tú me ayudas con las letras Listo, chicos, gané Así que vamos a hacer una parada para que juegue mi prima Chicos, se nos va a hacer En el cortico el video Porque, miren nuestro computador ¡Se nos dañó! Le voy a poner aquí a ver qué pasa ¿Será que pasa algo? No, 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 cancelar Mejor ponele ¿Por qué? Porque mira, así funciona el juego Mira No, 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 no ¿Dónde? ¡Es aquí! No me quito ¿Ya? Ya, ponle ¿Dónde? Pero es que... Ya Ya, ¿qué hacemos? Bueno, gente Vamos a dejar este videíto hasta acá Segunda parte para que mi prima juegue No Segunda parte para que mi prima juegue Denle like y suscríbanse ¡No sirve! Y suscríbanse ¡Hora! Así para llegar a los... Al cien de los suscriptores ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!